La peña nieto del PAN, la esposa de Calderón, Margarita Zavala, inunda de familiares su equipo de campaña. Y más que preocupante que sean familiares, lo preocupante es que son allegados de Calderón, que dice que él no va a gobernar, pero esta mujer está rodeándose de puro calderonista. Sería la segunda parte de la guerra contra el narco. La campaña de la esposa de Felipe Calderón por la candidatura presidencial del PAN está en manos de sus parientes. Felipe Calderón, su marido, intensifica las presiones para que el PAN la designe y a su candidata presidencial es una candidata muy fresca, dice el asesino. Y la coordinadora general de su campaña, Fernanda Caso Prado, es nuera de su hermano, Juan Ignacio. ¡Qué asco! Hasta el consultor, Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo, sin tener ningún cargo formal, participa en la estrategia de comunicación. Y otra de las hermanas, Mónica, colabora en Dignificación de la Política. La asociación civil, que entre enero y octubre del año pasado recaudó 15.367.000 pesos para organizar eventos proselitistas de la esposa de Felipe Calderón y pagarle a sus 42 empleados. En el frente de ese equipo de campaña se encuentra Fernando Caso Prado, 26 años de edad, novia de Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, quien fue asesor en el Senado al mismo tiempo que su padre, contratados por Ernesto Cordero y Roberto Gil, dos allegados de Calderón. La designación de Fernando Caso conmocionó al equipo de Zavala, porque no cuenta con ninguna experiencia política ni electoral. La única que tiene fue el 2013. Bueno, pero tiene parientes, así que ahí va a quedar. Caso acusó que fue saboteada por la organización El Yunque, que apoya al candidato ganador, Everardo Padilla, solo por el hecho de profesar la religión cristiana. Esto cuando quiso ser dirigente juvenil del PAN, pero pues la batearon. Y en efecto, Caso pertenece a Casa sobre la Roca, a la oscura secta dirigida por Rosa María de la Garza, quien se hace llamar Rocío Orozco y su esposo Alejandro Orozco Rubio, amigos íntimos, ¿de quién creen? Bueno, del matrimonio Calderón Zavala. A lo mejor el dios de esa secta les hace un milagrito. En fin. En el gobierno de Calderón, Orozco Rubio fue director del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el de la secta, mientras que su esposa fue diputada federal panista y con el impulso de Margarita, candidata a senadora en las elecciones de 2012, en las cuales fue derrotada. La madre de Fernanda Caso, la que perdió la ardida, Patricia Prado Hernández, es directora de la Fundación Camino a Casa, creada también por Rosy Orozco, la de la secta, en noviembre de 2005, que se ha enfocado en la atención a mujeres víctimas de la trata de violencia. En 2012, siendo militante del PAN, también fue candidata a diputada y perdió. También hay tres participantes en la campaña presidencial de Vázquez Mota. También personas que trabajaron en la campaña de Calderón en 2005-2006, como Héctor Escalante, representante de prensa. O sea, toda la familia vino a trabajar con la chacala. Todos los Calderón y Zavala van a trabajar juntos para el 2018. ¡Qué porquería! RH Noticias.